Yo soy James Díaz y soy el hermano del difunto, hoy en el difunto. ¿Usted cómo murió él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué han sabido? Bueno, a nosotros nos llamaron eso como a las ocho y media del domingo, si el domingo es la mañana, el domingo, el lunes, el lunes, mi equivocación, el lunes. Y nosotros nos empezamos a movilizar porque nos dijeron que mi hermano está tirado, que no saben si está vivo o muerto, y yo como soy el único hermano por parte de madre, entonces yo me empecé a movilizar porque solo son mujeres, yo tengo que sentar cabezas y empecé a moverme, conseguir gasolina, buscar transporte. Y cuando llegamos ahí, nos dijeron que el hombre está tirado, el muchacho que lo acompañaba a él, lo halló en la mañana tirado, con él solo lo chequeó y salió corriendo, avisando, y ahí es donde la gente nos llamó. ¿Ustedes llegaron hasta Orinoco? Hasta Orinoco, sí. ¿Y qué les dijo el muchacho con el que estaba? Que él en la noche anterior, que él andaba enfiestado, hay que decir la verdad, y que él se fue con una mujer, que él le hizo una llamada y él le dijo, no, no te quedes, quédate aquí. Y como él vive atrás en la casa de él, entonces él se fue solo en la moto de él. Y la muchacha lo llevó, la compañía, esa es la muchacha que tienen detenida en Laguna de Perla. Y que la gente ahí nos dijo que la muchacha salió corriendo, que eso como tipo de las diez, entre las diez y diez y media. Ella salió corriendo, llegó al bar un ratito y se fue corriendo. ¿Ustedes no han hablado con ella? No, nosotros no hemos hablado con ella. Y que como él tenía un problema antes con un muchacho que lo había intentado asesinar, apuñalar y el muchacho llegó justamente el domingo y el lunes a la mañana se fue y no más. Y un balde, todos los testigos vieron un balde que mi hermano tenía en la casa, que ocupa sus materiales de pesca. Ahí estaba el muchacho, se llevó el balde, pero nadie sabía que mi hermano estaba muerto hasta eso como a las ocho, que el muchacho lo fue y nos respondió y él miró que la puerta de atrás. Hasta después le dijeron, los vecinos de atrás. Escuchamos unos disparos, ahí donde él se metió el cerco. Pero ahí lo estaban espiando porque atrás cuando yo miré donde quitaron, como no tenía el perlín, solo tenía el oporalizado, ahí donde tiraron, quitaron, se miran las huellas de las manos, donde se treparon los pies sucios, se treparon por el cuarto de atrás y lo estaban espiando y le dieron con un adoquín en la cabeza, porque está el adoquín ahí y ahí agarraron arma y le tiraron tres tiros, lo querían bien muerto, eso es enemistad. ¿Y los tiros dónde son? En la cabeza, eso es una puta, en verdad que te quieren matar, es alguien que es tu enemigo, eso y además se aprovechó, como yo te digo, ese es un ladroncito de ahí, es el mismo con quien mi hermano tuvo problemas. ¿Este muchacho ya lo tienen identificado? Sí, yo no lo conozco bien, yo no lo conozco bien, yo no lo conozco bien por foto de Facebook, porque yo ni sabía que mi hermano tenía problemas, pero ese es que le digo, cuídate porque hay que decir la verdad, a él le gusta andar tomando porque él trabaja como cualquier nicaragüense, él trabaja en langosta y como él recibió su pago, a él no le gusta andar tomando y normal, a él era alguien amistoso, no le gustaba mucho problema y cualquiera de la gente le puede comentar sobre él. Sí. Entonces no era para robarle, sino que eran recias. Aprovechó, también robó, porque como él andaba enfiestado, él pensó que sí, porque eran varios, porque la gente después miró cuando tres salieron corriendo ahí, pero como era de noche no pudieron ver bien y como ahí es oscuro y la gente solo miró donde pasaron corriendo, la mujer primero y después al rato como en las 40, de 5 minutos a la hora, los dos, dos, tres detrás salieron corriendo. Entonces la única detenida ahorita es la muchacha. Sí, la muchacha. Y ahí está la misma policía, me dijeron, por aquí anda el muchacho, pero que hubo, que ah, y no lo quieren detener como quien dice. ¿Ustedes qué es lo que piden a las autoridades para que se esclarezca este hecho? Justicia es lo que cualquier persona pide, justicia, porque esto no se puede quedar así. Él tiene hijos, tiene familiares, él es un hombre trabajador que tiene gente, él no es así nomás que si fuera un hombre soltero. Además, todo el mundo necesita justicia, porque ni solo Dios es el que puede quitar la vida y dar. ¿Cómo se llamaba? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos hijos? Déjala enfadar. Él se llamaba Oscar Hernández García y tenía cuatro hijas, mujeres y tenía 35 años de edad. ¿Era casado? Si era casado con la misma mamá de la niña. Sí.